Hola chicos, ¿qué tal? Este vídeo es una teoría, no es nada oficial y puede pasar como no, resulta que hace 3 días busqué Worldbox en Steam y lo que descubrí me sorprendió no tanto que no estuviera disponible sino lo que decía textualmente en la descripción Maxine que es el creador del juego, abro comillas. Este juego con acceso anticipado no está terminado y puede o no cambiar más adelante. Si no te entusiasma jugarlo en su estado actual, entonces deberías esperar a ver si el juego avanza más en su desarrollo, ¿por qué acceso anticipado? Tuve la idea para este juego desde el 2011. El primer prototipo estuvo en Flash y lo publiqué en Newgrounds en el 2012. Nunca me dejó ir en realidad y ocasionalmente recibía emails de jugadores que seguían jugando la versión de Flash dándome más ideas o básicamente haciendo una lluvia de ideas. Así que finalmente guión 5 años después, empecé a trabajar en Worldbox de nuevo. Eso fue en el 2017. En 2018 publiqué la primera versión en Android, donde gracias a la enorme cantidad de retroalimentación y apoyo de la comunidad, el juego continuó creciendo y mejorando. Ahora Worldbox tiene un equipo de personas talentosas y sentimos que el juego está listo para ser publicado en Steam. Pero no significa que esté completo. Todavía hay bastantes cosas por agregar antes de que pueda estarlo. ¿Cuánto tiempo va a estar este juego en acceso anticipado aproximadamente? Hay muchas ideas que queremos añadir en el juego antes de que salga del acceso anticipado. Tenemos planeado que esté en acceso anticipado por aproximadamente dos años. ¿Cuán diferente será la versión completa de la versión de acceso anticipado? En resumen, nuestra meta es crear el videojuego simulador de Dios definitivo, donde tú te puedes sentir poderoso, sin que el juego te limite con otros recursos y misiones. Antes de terminar el acceso anticipado queremos agregar un sistema religioso, más poderes, criaturas, mejoras a las civilizaciones, guerras y diplomacia. ¿Cuál es el estado actual de la versión de acceso anticipado? Hay demasiadas características y criaturas incluidas con la versión principal del juego, mayormente estando completa y siendo jugable. Todo lo que ves en la descripción ya ha sido implementado. Y por supuesto hay algunos errores. A veces conllevan osos que destruyen civilizaciones por completo. Cosas de la vida. Ahora ustedes se preguntarán que tiene que ver esto con que Worldbox deje de actualizarse pues mucho primero nos dan pistas de que el creador lo que quiere es crear un juego definitivo. Algo que una vez hecho no será cambiado. También nos dice que eso pasará cuando Worldbox sea publicado en Steam y que después de eso el precio se alzará. Básicamente eso se traduce en que el juego quedará en un estado completo y perfecto y que esto podría suceder en dos años. Revisando cuando Worldbox fue añadido a computadores. Esto fue el primero de octubre de 2019. Esto significa que el posible final de Worldbox sería en octubre del 2021. Y digo posible porque no hay nada confirmado. Quien sabe tal vez la versión 10.0 sea la definitiva. Lo que si hay que tener en cuenta es que si esto pasa Worldbox disminuirá en popularidad. Ya que no es lo mismo un juego que no se actualiza estable a uno que se actualiza cada mes. Esperemos que esto no pase y que Worldbox siga siendo un juego con errores. Si pero que cada mes trae nuevas novedades. Ya que de que nos sirve una versión perfecta. Si no veremos nada nuevo al menos esa es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?